Hola a todos, hoy vamos a explorar un tema importantísimo para todos, cómo nuestra dieta afecta la salud mental, especialmente la ansiedad y la depresión. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes de cierta manera después de comer ciertos alimentos? En realidad, hay una ciencia detrás de eso. Nuestro cerebro, el centro de control del cuerpo, está directamente influenciado por lo que comemos. Primero, hablemos de la serotonina, a menudo llamada la hormona de la felicidad. Curiosamente, alrededor del 95% de la serotonina se produce en nuestro tracto gastrointestinal. Sí, así es, en nuestro intestino. Entonces, no solo nuestro cerebro siente los efectos de lo que comemos, sino que nuestro intestino también juega un papel fundamental. El consumo de una dieta rica en alimentos procesados y azúcares puede provocar inflamación, no solo en el cuerpo, sino también en el cerebro. Esta inflamación puede contribuir a un mayor riesgo de depresión. Por otro lado, las dietas ricas en verduras, frutas, cereales integrales y pescado han demostrado reducir los síntomas de la depresión. Los ácidos grasos omega-3 que se encuentran en pescados como el salmón y las sardinas son esenciales para la salud del cerebro. Ayudan a construir membranas alrededor de cada célula del cuerpo, incluidas las células cerebrales, mejorando así la estructura de las neuronas. Tampoco nos olvidemos de los alimentos fermentados. Alimentos como el yogur, el kéfir y el chucrut estimulan las bacterias beneficiosas en nuestro intestino. Estas bacterias influyen directamente en la producción de neurotransmisores, incluida la serotonina. Entonces, al nutrir nuestra flora intestinal, estamos mejorando directamente nuestro estado de ánimo y salud mental. Pero no solo se trata de lo que comemos, también se trata de cuándo y cómo lo hacemos. Los patrones de alimentación irregulares pueden alterar los ritmos naturales de nuestro cuerpo, lo que puede exacerbar los síntomas de ansiedad y depresión. A. Azúcar y carbohidratos refinados. El consumo excesivo de azúcar y carbohidratos refinados puede causar picos y caídas en los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede afectar el estado de ánimo y aumentar la ansiedad. Además, una dieta alta en azúcar se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar depresión. Grasas trans y saturadas. Las grasas trans, que se encuentran en muchos alimentos procesados, y las grasas saturadas, que se encuentran en las carnes grasas y los productos lácteos enteros, pueden promover la inflamación en el cuerpo, lo que puede afectar negativamente la salud mental. El consumo excesivo de cafeína puede aumentar los niveles de ansiedad y alterar los patrones de sueño, lo que puede afectar negativamente el estado de ánimo. El alcohol, aunque puede tener un efecto relajante temporal, es un depresor del sistema nervioso central y su consumo excesivo se ha relacionado con un mayor riesgo de depresión y ansiedad. El estrés crónico puede llevar a comportamientos alimentarios poco saludables, como el consumo excesivo de alimentos poco saludables o el uso de la comida como una forma de lidiar con las emociones. Alimentación emocional. Este tipo de alimentación puede contribuir a un círculo vicioso en el que una dieta pobre agrava los síntomas de ansiedad y depresión, lo que a su vez puede llevar a una mayor alimentación emocional. La dieta mediterránea. Rica en frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables como el aceite de oliva, ha sido asociada con una mejor salud mental. Los estudios sugieren que las personas que siguen esta dieta tienen un menor riesgo de desarrollar depresión. Asegúrate de incluir en tu dieta alimentos ricos en omega-3, como pescado graso, salmón, sardinas, nueces y semillas de lino. Estos ácidos grasos son esenciales para la salud cerebral y pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar el estado de ánimo. Reducir el consumo de alimentos procesados y azúcares refinados puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y reducir la inflamación, lo que puede tener un efecto positivo en la salud mental. La alimentación consciente implica prestar atención a lo que comes y cómo te hace sentir. Esto puede ayudar a romper el ciclo de la alimentación emocional y promover hábitos alimentarios más saludables. En conclusión, la comida que consumes tiene un impacto significativo en tu salud mental. Adoptar una dieta equilibrada y rica en nutrientes esenciales puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo y reducir los síntomas de ansiedad y depresión. Además, limitar el consumo de alimentos poco saludables y practicar la alimentación consciente puede contribuir a un bienestar mental óptimo. Gracias por ver el video.